Entregó una serie de informaciones y cambios en el plan Paso Paso. Vamos a escuchar de inmediato a la subsecretaria Paula Daz. Este reporte, debido a que él se encuentra en el Congreso en este momento. Por eso nos encontramos con el subsecretario Alberto Uñac. También nos acompaña hoy día la jefa del Departamento de Epidemiología, la doctora Alejandra Pizarro, y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, la señora Paula Labra. La situación epidemiológica en nuestro país ha ido mejorando en las últimas semanas. La variación de casos nuevos en los últimos 7 días a nivel del país es de una disminución de un 25% y en los últimos 14 días de un 22%. Hemos visto también una mejoría en la positividad con un 11% en los últimos 7 días. En relación a la región metropolitana, también hemos visto un avance positivo en relación a la pandemia, con una disminución de un 30% en los últimos 7 días y una disminución de la positividad de un 11%. Pero como siempre hemos dicho, tenemos que seguir muy atentos porque todavía estamos en una situación de un alto número de contagios en nuestro país. Hoy día quiero decirles que todas las regiones han tenido una disminución sostenida en las últimas semanas. Sin embargo, tenemos regiones que nos preocupan porque todavía están con una alta incidencia, como son los ríos Aysén y Atacama. En relación al proceso de vacunación, el avance ha ido de una manera muy positiva. En el día de ayer alcanzamos más de un 80% de la población objetivo mayor de 18 años que ha alcanzado un 80,8% con primera dosis y dosis única. Esto corresponde a 12.282.559 personas. En relación al número de personas que han completado su proceso de vacunación con las dos dosis, alcanzamos un 65,25% de las cuales corresponden a 9.917.815 personas. Hace unos días atrás tuvimos una reunión muy importante, pero antes de seguir avanzando le voy a dar el pase al subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenas tardes. En el día de hoy la Red Nacional de Laboratorios informó el resultado de 42.128 exámenes, tanto con técnicas PCR como antígenos, los cuales corresponden al día lunes pasado, que como todos saben fue un día feriado, y de ahí el menor número de exámenes realizados. De estos 42.128 exámenes, 3.448 resultaron positivos, correspondiendo a nuevos casos de COVID-19. La positividad PCR fue de 7,6%. En el caso de la región metropolitana, el total de exámenes realizados con ambas técnicas fue de 14.714, de los cuales 1.525 fueron positivos, alcanzando una positividad PCR de 9,5%. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza aproximadamente a 1.530.000 personas, de las cuales 30.735 son casos activos, y 1.468.137 son casos recuperados. Al día de hoy, la red integrada de salud público-privada cuenta con 4.507 camas de intensivo habilitadas, de las cuales 4.278 se encuentran ocupadas, representando un 95% de ocupación a nivel país. De estas unidades, 3.155 corresponden a casos graves de COVID-19, de los cuales el 84% está conectado a un ventilador mecánico. El número de pacientes no COVID-19 en el día de hoy asciende a 1.123 pacientes, y actualmente tenemos 229 camas críticas disponibles en la red integrada a lo largo del país. Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, si bien el promedio de casos que está ingresando a las unidades de cuidado intensivo ha presentado una leve disminución, continúa siendo un número elevado. Actualmente ingresan diariamente en promedio 186 pacientes a una cama UCI, 54 menos que en el PIC de la segunda ola, cuando se registraban 237 casos. En el día de hoy, el Departamento de Estadística e Información en Salud reporta 51 pacientes fallecidos por COVID-19, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta enfermedad asciende a 31.797 en el país. Acompañamos a las familias de todos quienes nos han dejado producto de esta pandemia. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 206 recintos de hospedaje con 15.180 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 58%, quedando una disponibilidad total de camas de 4.869 para ser utilizadas en caso de necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Hace unos días atrás llevamos a cabo una inédita jornada de participación ciudadana sobre el plan paso a paso en el contexto de campaña de vacunación contra el COVID-19. En esta jornada participativa estuvieron presentes 179 personas de 140 organizaciones del área de la salud, educación, economía, cultura, agricultura, deporte, transporte, entre otras áreas, además de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes sociales y municipios. Nos comprometimos a hacer una devolución de esta jornada que quedó a cargo del Laboratorio de Gobierno. El Laboratorio de Gobierno es la agencia del Estado dependiente de las Express dedicada a co-crear soluciones innovadores para desafíos prioritarios con el objetivo de mejorar los servicios públicos, trabajando siempre con el foco en las personas y sus necesidades, e instalando en el proceso capacidades de innovación pública. A su vez, el equipo de laboratorio desarrolló la sistematización de las reflexiones y propuestas levantadas, usando técnicas cualitativas y cuantitativas, generando así un informe de resultados que es un insumo relevante para la toma de decisiones en un momento tan clave de la pandemia. A los participantes de esta jornada ya se les hizo llegar el documento con las principales conclusiones que nos ayudarán a modificar este plan paso a paso que se lanzó en julio del año 2020 en un contexto totalmente diferente de la pandemia. Hoy queremos compartir los principales resultados y comentarles que este documento va a estar disponible en la página del Ministerio de Salud, minsal.cl, para que cualquier chileno pueda acceder a él. Se evidenciaron siete tópicos principales en esta reunión. El primero de ellos, la salud mental. Evidenciamos que la salud mental es una preocupación de una gran mayoría de los participantes de la jornada, que esperan que sea priorizada desde el mismo modo que la salud física, con foco principalmente en los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres y personal de salud. El segundo tópico que se reiteró son los efectos a corto plazo en la economía. Los asistentes destacaron en un alto número de menciones su preocupación por los efectos directos y a corto plazo que tiene el plan paso a paso en la economía. Los participantes plantearon la opción de una apertura progresiva y mayores libertades de movilidad. El tercer tópico es la proyección de problemas en el ámbito social, a corto y largo plazo. Por un lado, las personas abordaron los efectos en los que debemos preocuparnos por la baja sociabilización de los niños, niñas, adolescentes y personas mayores. En el caso de las mujeres, las personas reportaron, producto de la pandemia, una gran preocupación por la brecha de género y también se considera que la pandemia ha reforzado la percepción del conflicto social, dificultando la gestión hacia los consensos y las confianzas a largo plazo. Un cuarto tópico es el desgaste de las medidas de contención de la pandemia, principalmente el confinamiento, y destaca el deseo de volver. Todos los participantes hablaron de volver, tratar de ir abriendo las medidas sanitarias. Los efectos, los participantes destacaron los efectos negativos y el desgaste de las medidas del Plan Paso a Paso, como el confinamiento, y apuntaron a armonizar las medidas sanitarias con iniciar un retorno paulotino a las actividades presenciales. El 75% de las menciones se refirió a la necesidad de revisar las medidas a corto plazo. Estos fueron, en su mayoría, personas del ámbito económico. Ellos cuestionan que las tácticas o conjunto de medidas que incluye el Plan Paso a Paso están perdiendo efectividad. En ese sentido, propone que se ajusten a la realidad local, es decir, que incluyan bajadas zonales específicas para considerar situaciones sanitarias particulares, para no estar desconectados con la realidad local, y se incluya un aumento progresivo de las libertades. El sexto tópico son dos temas que transversalmente generan preocupación, pero también propuestas. Por un lado, se trata de la educación. Las medidas de confinamiento y las clases a distancia o ausencia de ellas, con los efectos negativos en el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes, y también en los efectos a mediano plazo sobre la calidad del aprendizaje y las brechas socioeconómicas y de salud mental fueron temas que se abordaron en profundidad en muchas mesas. Treinta participantes ahondaron en este tópico. Los participantes generan amplio interés en reforzar la vacunación y retomar las clases presenciales de forma progresiva. Asimismo, la preocupación en torno a la vacunación es que aún, pese a los avances, hay grupos de población sin la vacuna. En el contexto en que la inoculación es vista como una condición favorable para la apertura y la reactivación. Se propone incentivar la vacunación de acuerdo con realidades regionales, dada la variabilidad en la cobertura de vacunación. Cabe destacar que el 80% de las mesas abordaron este tema, y aquí quiero agradecer de algunas organizaciones que dispusieron su gente y sus medios de trabajo para fomentar la campaña de vacunación, porque en esta campaña todo suma. Y por último, se propone una estrategia general en torno al plan Paso a Paso, la que contribuiría a disminuir la incertidumbre a la toma de decisiones y la comunicación a corto y mediano plazo. Se propone una mejor coordinación con actores que no son del gobierno para reconstruir las confianzas, lograr una comunicación efectiva de riesgo, más efectiva y aumentar la adherencia. En cuanto a las propuestas recibidas, se enmarcaron en tres ejes. El primero, las medidas de corto plazo, en el cual se mencionó que tuvieron relación con la territorialidad. Entre las medidas más mencionadas estuvieron insistir en las campañas de comunicación de autocuidado, favorecer las salidas al aire libre, como también permitir mayor movilidad a quienes ya están vacunados. En cuanto a las definiciones transversales, como son reforzar la vacunación y avanzar hacia clases presenciales, se enfatizó en seguir reforzando la comunicación de la campaña y acelerar los rezagados, así como abrir colegios para clases presenciales siempre que se definan y se cumplan los protocolos necesarios. Finalmente, en cuanto a la estrategia general, la propuesta fue establecer las prioridades y las medidas de avance en el mediano plazo. Con toda esta sistematización en donde están los temores, las preocupaciones, los anhelos y propuestas de estas personas que representan a tantos y tantas personas de distintas áreas de nuestra sociedad, estamos creando un plan que dentro de este nuevo contexto en donde avanzamos en la campaña de vacunación, podamos responder a estas propuestas, pero siempre cuidando lo más importante para todos nosotros, nuestra salud. Como dije, esta propuesta ya fue entregada a todos los participantes, aquellos que no han recibido el correo por algún problema de dificultad. Esta propuesta va a estar publicada en la página del Ministerio de Salud durante el día de hoy. Continuando con el reporte, quiero referirme a la variante Delta. Sabemos que en el contexto global, a nivel mundial, la variante se ha identificado, según la Organización Mundial de la Salud, en 85 países, de los cuales 3 ya se han identificado en Latinoamérica. En el día de ayer se reportó el primer caso de una mujer chilena que viene de Estados Unidos con la variante Delta positiva. Es una persona chilena que venía con su PCR negativo, que en la PCR que se toma al ingresar en el aeropuerto volvió a ser negativo. Ella se encontraba realizando su cuarentena. Y dentro del fortalecimiento de las estrategias de salud pública de vigilancia epidemiológica, se volvió a tomar otra PCR el día número 7. Y durante ese estudio salió positivo y, por lo tanto, se hizo una evaluación genómica, la cual identificó la variante Delta. Para mayor precisión con respecto a este caso y todo el seguimiento de viajeros en el aspecto epidemiológico, nos acompaña hoy día la doctora Alejandra Pizarro, jefa del Departamento de Epidemiología. Doctora Pizarro. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo les voy a informar entonces sobre la actualización de la variante B1.617.2, más conocida como variante Delta, sobre lo que se está haciendo en la vigilancia de viajeros, fortalecimiento de las fronteras, y también específicamente sobre este caso que menciona la subsecretaria. Como ustedes saben, la variante Delta fue detectada por primera vez en octubre del año pasado en la India. Es una variante que se ha propagado rápidamente en el mundo y predomina en mayor cantidad en varios países. Debido a la situación epidemiológica del país, ¿cierto?, y del mundo, las fronteras de nuestro país se encuentran cerradas. Es decir, no puede ingresar ni salir ninguna persona del país, salvo algunas excepciones, principalmente de razones humanitarias. Las personas que llegaran a ingresar al país tienen que someterse bajo estrictos protocolos sanitarios, entre esos contar con una PCR negativa antes de abordar el avión. Al llegar al país se vuelven a testear. En la VAG del aeropuerto Arturo Merino Internacional, se testea a todos los viajeros provenientes de cualquier país. Además de eso, deben cumplir una cuarentena en un hotel de tránsito para luego continuar esta cuarentena en su domicilio. Se someten a un monitoreo de viajeros y una vigilancia estricta, también por parte de las Ceremis, con visitas y fiscalizaciones en sus domicilios. En la última semana, debido a la inminente circulación de esta variante en los países limítrofes de nuestro país, se ha fortalecido aún más el testeo en fronteras y el testeo de los viajeros, independiente del país de donde provengan. Y de hecho, todos los exámenes que salgan positivos de estos viajeros se envían a secuenciación al Instituto de Salud Pública. Es muy importante para nosotros mencionar esto, debido a que el ISP ha triplicado incluso las posibilidades de secuenciar y estamos secuenciando mucho más. Y gracias a estas secuenciaciones pudimos detectar este caso. Tal como decía la secretaria, este es un caso de una persona chilena residente en Estados Unidos, una persona sin enfermedades crónicas, que ingresó al país el 4 de junio de este año. La persona ingresó con una PCR negativa de acuerdo al protocolo sanitario, se testeó como también está establecido el protocolo sanitario en el aeropuerto, resultó negativa, hizo su cuarentena en un hotel de tránsito y luego continuó su cuarentena en su domicilio. Dentro de esta estrategia de fortalecimiento y intensificación de la vigilancia y testeo de viajeros, la Serenidad de Salud de la región del Maule le hizo visitas domiciliarias y se volvió a testear la viajera con antígenos. Este antígeno resultó positivo, se volvió a testear con PCR, la PCR positiva se envió inmediatamente al ISP para secuenciación, cuyo resultado demostró que existen mutaciones que son compatibles con la variante Delta. Este resultado nos fue informado ayer en la noche, inmediatamente se avisó a la Ceremi, se activó el protocolo que veníamos preparando en el Ministerio de Salud en conjunto con el Consejo Asesor, se activó todo el protocolo de investigación en terreno, investigación epidemiológica en terreno en toda la zona, investigación de los contactos estrechos, investigación de los contactos de los contactos, también entre las medidas tiene que ver con comunicación de riesgo y educación en la zona, realizar búsqueda activa de casos en toda la zona aledaña donde estuvo la persona, aumentar la vacunación también en la zona, además quiero comentarles que la pasajera que venía en este avión, como fue testeada en el aeropuerto, también fueron testeados todos los pasajeros por la búsqueda activa del aeropuerto y todos resultaron negativos, no obstante ello nosotros realizamos cruces con las bases de datos de EpiVigila de la Plataforma Nacional de Tome de Muestra para ver si es que habían resultado positivo y ninguno está positivo, la investigación sigue en curso, se está yendo a terreno y también revisando todas las zonas donde pudo haber estado, no solamente la persona con la variante Delta, sino que también todos sus contactos. De acuerdo a la OMS, esta variante es una variante de preocupación porque tiene una transmisibilidad mucho mayor que el virus original, es debido a esto que vamos a seguir fortaleciendo la vigilancia de viajeros, el testeo en las fronteras obligatorio, pero además es clave que las personas se vacunen y que por supuesto se cuiden y que los viajeros realicen la cuarentena estricta, sin recibir gente en sus casas, sin salir de sus casas, pues se pone en riesgo a la población. Gracias, su secretaria. Muchas gracias, doctora Alejandra Pizarro. Vamos a darle el paso ahora a la Ceremi de Salud de la Región Metropolitana para que nos informe acerca del fortalecimiento de las fiscalizaciones en el aeropuerto y a los viajeros que llegan a través de la región metropolitana del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Muchas gracias, su secretaria. Buenas tardes. Debido a la detección de la variante Delta en nuestro país, hemos determinado robustecer e incrementar todas las medidas de ingreso a nuestro país y asimismo la fiscalización de los viajeros. Esto con el objetivo de resguardar la salud de la población. Como ha mencionado la doctora Pizarro, es fundamental que recordemos que las fronteras se encuentran cerradas. Todas las personas que deseen salir deben realizar una solicitud extraordinaria a través de un permiso de comisaría virtual que tiene un carácter urgente y calificado, de carácter humanitario o de salud. Recordemos cuáles son los requisitos de ingreso al país. En primer lugar, las personas deben contar con un PCR negativo realizado en el país de origen, el cual no debe exceder las 72 horas, desde la toma de muestra hasta el último embarque a nuestro país. Los extranjeros que ingresen a Chile y que cuenten con la autorización pertinente deben tener un seguro de salud con una cobertura mínima de 30 mil dólares, que incluye cualquier gasto originado por COVID-19. Por otro lado, y muy importante, todos los viajeros en el aeropuerto son sometidos en el momento de su ingreso a un examen de detección directa para SARS-CoV-2, que puede ser un PCR o antígeno. Estas muestras, en caso de ser positivas, son inmediatamente enviadas al ISP para la secuenciación genómica y así la detección oportuna de una posible nueva variante. De todas maneras, estas personas son trasladadas inmediatamente a una residencia sanitaria, junto con sus contactos estrechos. Todos los viajeros al ingresar a Chile deben realizar un estricto aislamiento junto con sus cohabitantes. Cuando se ingresa a nuestro país deben estar cinco días en un hotel de tránsito y posteriormente los cinco días restantes en su domicilio. Este aislamiento, esta cuarentena, incluye también a los cohabitantes del hogar donde van a realizar este aislamiento. Aquellos viajeros que ingresen con menores de edad a su llegada deben realizar el aislamiento en el domicilio que ellos señalen. Ellos deben considerar que las personas que están habitando en ese domicilio también deben hacer esta cuarentena. Y para el traslado a su lugar de aislamiento deben hacerlo en transporte privado. Durante el aislamiento, nosotros decimos que es muy estricto porque hay restricciones y son las mismas restricciones que tienen las personas que son COVID positivo o contacto estrecho. Por lo tanto, no pueden abandonar el hotel de tránsito y tampoco el domicilio. Por supuesto que no pueden recibir ninguna visita. No se puede utilizar la franja de horario para hacer deporte, que es la franja elige vivir sano. Tampoco pueden salir a trabajar, estudiar y tampoco reunirse con otras personas. No podrán obtener permiso comisaría virtual ni pasaporte sanitario y no podrán hacer uso de su pase de movilidad. Respecto a la fiscalización de los viajeros, nosotros vamos a fortalecer fuertemente la fiscalización y el seguimiento. En cuanto al seguimiento, los viajeros deben someterse a un formulario de reporte de sintomatología durante los 14 días posteriores a su ingreso, que les llegará a su correo electrónico declarado en su pasaporte sanitario. Respecto a la fiscalización que realizaremos a los domicilios de las personas, contamos con 500 fiscalizadores que van a hacer visitas diarias durante los 5 días de cuarentena de las personas. Además, se incorporará la realización de PCR o antígenos de manera aleatoria durante estos 10 días, que puede ser en el hotel de tránsito o bien en el domicilio que ha señalado el viajero. Hay que recordar que si este resultado es positivo, la persona será trasladada a una residencia sanitaria junto también con sus contactos estrechos. ¿Qué es lo que hará el fiscalizador? Deberá verificar que en el domicilio se encuentre el viajero o los viajeros, si es un grupo familiar, y todos los cohabitantes que ha declarado que van a estar haciendo la cuarentena con él en ese domicilio. Por supuesto que también se verificará verificará que no hayan personas que no han sido declaradas como cohabitantes. Aquella persona que nosotros detectemos que no haya sido declarada y que se encuentre en el domicilio, por supuesto que tendrá un sumario sanitario y será trasladada a un hotel de tránsito para cumplir el aislamiento. Y esto que voy a decir a continuación es muy importante. El cumplimiento del aislamiento, ya sea de los cohabitantes o de los viajeros, implica un sumario sanitario que sabemos que lleva sanciones monetarias. Pero además, se inhabilitará el pase de movilidad hasta el pago de la multa de este sumario. Reitero, si se aplica un sumario sanitario por incumplimiento de aislamiento, su pase de movilidad quedará inhabilitado hasta que se concrete el pago de la multa. Queremos hacer el llamado a la responsabilidad de todas las personas, de todos los viajeros que ingresen a Chile a cumplir las medidas dispuestas. Es labor de todos nosotros colaborar para detener la propagación de esta nueva cepa en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Ahora vamos a pasar a los anuncios del día que los va a hacer el doctor Duñac. Doctor. Muchas gracias. En relación a los cambios del plan Paso a Paso, podemos señalar lo siguiente. Como siempre, es importante recordar que los retrocesos son a partir del día sábado a las 5 de la mañana y los avances a partir del día martes a las 5 de la mañana, ya que este lunes es feriado. Avanzan a transición a partir del martes 29 de junio a las 5 de la mañana en la región metropolitana, las comunas de Vitacura, Las Contes, San Pedro, Providencia, Talagante, Ñuñoa, Lobarnechea, Alhue, La Reina, Lo Espejo, Isla de Maipo y Estación Central. También las comunas de Pudahuel, Puente Alto, El Monte, Peñaflor, San Bernardo, Peñalolén, Cerro Navia, La Pintana, Pirque, La Granja, San Joaquín y Pedro Aguirre Serra. Algunas de estas comunas han salido desde la cuarentena a transición sin contar con los indicadores necesarios debido a que han tenido una cuarentena prolongada más allá de 90 días. Sin embargo, todas estas comunas afortunadamente venían evolucionando favorablemente y eso nos permitió justamente sacarlos debido a la fatiga pandémica. En la región de O'Higgins avanza también la comuna de Mayoa. Avanzan a preparación a partir del martes 29 de junio a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, la comuna de Mejillones. En Coquimbo, Río Hurtado. En la región de O'Higgins, Lolol. En el Ñuble, Pinto. En la región del Bío Bío, Quilleco. En la región de la Araucanía, Angol y Victoria. Retrocede en la transición a partir del sábado 26 de junio en la región de O'Higgins, Chimbarongo. Retroceden a cuarentena a partir del sábado 26 de junio a las 5 de la mañana en la región del Bío Bío, Curan y Laue. En la región de la Araucanía, Teodoro Schmidt y Caragüe. En otras materias, al ser este un fin de semana largo, informamos que existirá un cordón sanitario en la región metropolitana que se extenderá desde mañana 25 de junio a las 17 horas hasta el lunes 28 a las 22 horas. Y en cuanto al cierre de fronteras, este se extiende con las mismas con las mismas medidas actuales hasta el día 14 de julio. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Sí, buenas tardes. Son malas noticias esta detección de la variante Delta en una paciente y hay varias dudas que quedan respecto de la detección, pero también, primero, ¿cuál es el estado de salud de esta mujer? Bueno, ella se encuentra en su casa en buenas condiciones generales ella tenía el antecedente de haber recibido una dosis de vacuna, por lo tanto, probablemente la vacunación está surgiendo un efecto en ella, pero ella se encuentra en buenas condiciones generales. La detección de esta persona fue debido a la vigilancia extrema que realizan los Ceremis de salud, más allá de la PCR que se toma en el aeropuerto cuando ellos inician. Quiero recordar que ella tenía una PCR negativa, después se le hizo back en el aeropuerto, esa PCR volvió a salir negativa y a los siete días se le hizo este estudio y en ese estudio de antígeno salió positivo, por lo tanto, y ella se encontraba en el periodo de cuarentena, pero se encuentra en buenas condiciones generales. Subsecretaria, ¿es cierto que el MinSAL había informado anoche a los departamentos de salud comunal la confirmación del caso de la variante delta y luego se habría bajado esta alerta? No, eso no es cierto en ningún caso, esto es parte de la vigilancia que realiza el Ministerio de Salud, que realizan todos los Ceremis de salud en relación a la vigilancia de viajeros, tanto en la región metropolitana como en las distintas regiones. Desde hace varias semanas nosotros venimos reforzando la estrategia de vigilancia de viajeros, no solamente en el aeropuerto de la región metropolitana, sino que en las fronteras terrestres. Tenemos más de 20 puntos terrestres donde se está haciendo un testeo de antígeno para identificar precozmente porque obviamente las fronteras que tenemos nosotros sabíamos que es una variante que estaba en Perú, que estaba en Argentina y que también estaba en Brasil, por lo tanto desde hace varias semanas que se veía reforzando la vigilancia de viajeros. Voy a darle la palabra a la doctora Alejandra Pizarro que se encuentra aquí para que profundice en este tema. Efectivamente la vigilancia de viajeros y sobre todo el testeo en las fronteras se está fortaleciendo ya hace varias semanas. Si bien la intensificación de la vigilancia de viajeros y el testeo ha aumentado desde ya diciembre del año pasado con esta nueva variante que se ha detectado en el mundo y sobre todo en los países limítrofes como dice la subsecretaria se ha reforzado aún más y estamos haciendo testeo obligatorio en todas las fronteras del país sobre todo en las que limitan con estos países que sabemos que circula. Efectivamente la paciente ingresó asintomática su PCR estaba negativa la paciente se mantuvo asintomática y tuvo solo tres días algunos síntomas leves y actualmente se encuentra sin ningún síntoma. Subsecretaria ella viajó en transporte público de Santiago hasta Talca y si es así ¿se va también a ubicar a las personas que viajaron con ella además de quienes estuvieron en el mismo vuelo? Ella viajó en transporte privado pero se está haciendo toda la investigación epidemiológica en relación a ese tema y por eso quiero dejarle la palabra a la doctora Pizarro para que complete cuál es el estudio y cuál es la investigación epidemiológica que se ha hecho hasta este momento con esta paciente. La paciente se mantuvo en hotel de tránsito en Santiago y posteriormente con el resultado negativo de la PCR se trasladó a su residencia en la región del Maule en vehículo particular para continuar su cuarentena por supuesto en su domicilio. Los contactos estrechos que me refiero principalmente a su familia con la que se movilizó fueron testeados ¿cierto? Aislados por supuesto y también se está investigando en terreno los contactos de los contactos como dije anteriormente también se está se va a realizar una búsqueda activa de casos en todo el sector donde vive o donde se movilizaron estas personas. Si lo otro es si es que se pretenden hacer exámenes ya sea de antígeno o PCR de manera obligatoria a quienes ingresen al país ya sea en el aeropuerto o camioneros o también personas que lo hagan a través de vías terrestres y si no es posible restringir más las excepciones a los viajes y por último si no habría sido esto una oportunidad debido a este caso de haber retrocedido a cuarentena a Talca y también a San Javier A ver varias cosas primero que nada la investigación epidemiológica de viajeros lo que busca es encontrar aquellos casos positivos que llegan a nuestro país ya sea con esta o con otra variante por lo tanto y es por eso que desde hace varias semanas atrás nosotros estamos fortaleciendo el testeo no solamente a través de la región metropolitana sino que en todas las fronteras de nuestro país y es por eso que hoy día tanto en las regiones del norte del sur se ha fortalecido el testeo principalmente con antígeno para tener el resultado en forma inmediata a pesar de que las personas vengan con PCR negativo en relación a retroceder a toda la comuna de Talca la verdad que no está indicado como una medida epidemiológica Talca tiene buenos indicadores pero sí fortalecer el testeo obviamente en los alrededores de la comuna donde se encuentra esta paciente Hola subsecretaria ¿cómo está? Buenas tardes preguntarle respecto a los cambios en el plan paso a paso primero la primera pregunta sería el ministro París había dicho durante la jornada del día lunes que hoy íbamos a conocer los cambios finalmente lo que conocemos hoy es un documento saber ahí si por ejemplo finalmente se ralentizó los procesos de cambio a raíz por ejemplo de las presiones que han venido de los partidos de gobierno particularmente de la UDI que hizo bastantes presiones para tener aperturas en el plan paso a paso y lo segundo que también le quiero preguntar es mirando ya el documento que usted dio a conocer el día de hoy aparecen algunas medidas a corto plazo específicas por sectores económicos conociendo que hoy día ya tenemos la variante delta acá en Chile esta propuesta incluye permitir viajes interregionales para personas vacunadas apertura de gimnasios apertura de hoteles restaurantes esto es factible entendiendo el escenario que hoy día se nos puede abrir con la variante delta y lo último la propuesta del colegio médico en específico fue analizada por ustedes bueno hay varias preguntas ahí primero que nada decir que nosotros lo que informamos fue lo siguiente nosotros tuvimos esta reunión que es muy fructífera el día sábado nos comprometimos a tener un documento con la sistematización de las propuestas que salieron ese día y fue lo que estamos dando a conocer hoy día que fue entregado a todos los participantes se envió por mail durante la mañana de hoy y con esta sistematización y con toda esta información que hoy día tenemos de acuerdo a la epidemia al avance de la epidemia y los distintos sectores vamos a presentar esta propuesta del plan paso a paso lo vamos a conversar particularmente en el día de hoy en la tarde con el consejo asesor también esperamos mañana presentarlo en la mesa social en relación a la propuesta del colegio médico sí fue conversada en varias mesas de hecho en la mesa donde yo me encontré dialogando en esa mesa salió el tema de las propuestas del colegio médico algunas fueron vistas como muy valorables sobre todo la situación de los niños había gente de salud mental ahí de distintos aspectos y fue valorado lo del aspecto de los niños de priorizar que los niños puedan volver a la actividad escolar fue priorizado también dentro de la propuesta del colegio médico el tema de priorizar partir aquellas actividades de menor riesgo que son las actividades al aire libre en general de poner medidas muy estrictas la verdad que eso se cuestionó de una manera más unánime al menos en la mesa pero en términos generales en la mayoría de las mesas que con las que yo he conversado con los que coordinaron las mesas sí se analizó la propuesta del colegio médico y nosotros también como Ministerio de Salud en relación a la variante delta obviamente nos hace tomar ser tremendamente mucho más precavidos principalmente en el testeo porque lo importante aquí es identificar a las personas de precozmente para que se testean con test de antígeno con PCR y obviamente mantener el mayor refuerzo principalmente en nuestras fronteras sabemos que es una variante que es más contagiosa por lo tanto tenemos que estar muy alerta a los indicadores nuestros de epidemiología para saber cómo avanzamos en este paso a paso en este contexto de análisis que tenemos del plan paso a paso que vamos a ver hoy día vamos a conversar con el consejo asesor y la mesa social nosotros esperamos la próxima semana poder darle a conocer a la ciudadanía la nueva propuesta del plan paso a paso en el contexto actual de vacunación doctora dos preguntas en concreto la primera la doctora que preside el colegio médico hace un día a través de su cuenta de twitter dice que aún no han podido presentar la propuesta al presidente sebastián piñera y que tampoco se abordó en la reunión del día sábado algo contrario a lo que usted está diciendo ahora y lo segundo es si ustedes como gobierno están de acuerdo en estas propuestas por ejemplo de abrir gimnasios de abrir restaurantes de abrir hoteles o permitir viajes interregionales e incluso permitir el desplazamiento de pasajeros en horario de toque de queda a ver con respecto a la primera parte de la pregunta en la mesa particularmente que yo coordiné se conversó de este tema se planteó algunas de las personas que participaron acerca de las medidas del colegio médico y en esa mesa en algunas eran 15 mesas hay que recordar que estos son 15 mesas distintos donde había un coordinador y donde cada uno de ellos hacía propuestas y obviamente se conversaba las personas del colegio médico participaron en una mesa que dirigió el ministro Jaime Belolio donde ellos expusieron su propuesta dentro de esa mesa que participó el dirigente del colegio médico y que estuvo también otros actores con respecto a los temas que usted me está hablando nosotros estamos priorizando ver la posibilidad de que en relación a las propuestas que recibimos que las personas que tengan vacunación las personas que estén con su vacunación completa dos dosis y obviamente hayan pasado 14 días tengan la posibilidad de tener mayores libertades primero que nada por dos aspectos uno la vacunación sabemos que tiene una disminución disminuye la posibilidad de contagio una persona vacunada se puede contagiar sí obviamente y por eso es tan importante las medidas de autocuidado y tener protocolos estrictos y lo segundo obviamente sabemos que disminuye la posibilidad de hospitalización y de fallecimiento y en ese aspecto el segundo punto con respecto a que las personas vacunadas tengan más libertades sabemos que es un incentivo a la vacunación como lo hemos visto con el pase de movilidad muchas gracias muy buenas tardes subsecretaria por acá Ángela del Canto del Líbero a raíz de la iniciativa que busca extender el estado de excepción y que ha generado la resistencia de algunos sectores que piden por ejemplo eliminar o acotar el toque de queda primero quería preguntarle si desde el MinSAL estarían de acuerdo con modificar la medida aún considerando la llegada de la variante delta al país y también en este sentido qué impacto sanitario podrían tener estos cambios voy a dejar al doctor Duñac para que conteste esa pregunta bueno justamente en este momento no nos acompaña el ministro París porque él se encuentra en el Congreso analizando y discutiendo con los parlamentarios la extensión de este estado de excepción y por qué la importancia porque justamente por el momento epidemiológico que estamos pasando es necesario contar con algunas atribuciones que son distintas a la de la alerta sanitaria el contar con estado de excepción nos permite justamente establecer por ejemplo las restricciones de ingreso y egreso de gente al territorio nacional nos permite establecer los cordones sanitarios nos permite también hacer como se llama evaluaciones en horarios nocturnos nos permite también establecer cuarentenas eso no está contemplado hacia la alerta sanitaria sino que solo se pueden entregar a través de este tipo de estado de excepción que de alguna manera lo que buscan es restringir la movilidad de modo tal de disminuir la circulación viral y con ello disminuir los casos graves de infección y eventualmente la mortalidad por tanto obviamente que todas estas medidas se van a tener que ir adecuando a nuestro nuevo plan paso a paso de acuerdo a lo que ha señalado la doctora hola buenas tardes a propósito de las posibilidades para las personas vacunadas por ejemplo con los nuevos permisos o el nuevo plan paso a paso los locales nocturnos restaurantes cafés podrán discriminar entre personas vacunadas y no vacunadas para dejarlas entrar bueno en relación al nuevo plan paso a paso nosotros como yo acabo de decir esperamos a darlo a conocer la próxima semana si nos parece importante que las personas vacunadas tengan la posibilidad de tener mayores libertades que las personas no vacunadas primero que nada porque como dijimos recién estas personas tienen menor riesgo de contagio manteniendo estrictamente las medidas sanitarias y manteniendo protocolos estrictos y lo segundo es un incentivo a la vacunación yo no me quiero adelantar cuáles van a ser aquellas medidas que se van a implementar en el plan paso a paso que lo vamos a tener la próxima semana pero primero queremos obviamente presentarlo en el consejo asesor y en la mesa social pero subsecretaria habrá sido esa una medida que se estudió que estuvo sobre la mesa estuvo sobre la mesa que las personas vacunadas pudieran tener más incentivos que las personas que no están vacunadas eso sí estuvo sobre la mesa que la vacunación es un pilar importante por lo tanto sí estuvo sobre la mesa que las personas vacunadas tuvieran más más libertades que las no vacunadas pero esperamos darlo a conocer la próxima semana cómo están subsecretarios buenas tardes Karina Zuniga periodista de Tele13 quería preguntar con respecto a la selección de nuestro país la selección chilena se viene desde Brasil después del partido contra Paraguay en qué condiciones llegan los jugadores pueden salir de la burbuja deben permanecer encerrados se evalúa que puedan moverse por ejemplo desde su casa al entrenamiento voy a voy a dejar esa pregunta a la Seremia de Salud ya que se encuentra hoy día con nosotros gracias subsecretaria la selección chilena va a retornar bajo un estricto protocolo sanitario definido en un concepto de burbuja sanitaria el cual ha sido trabajado por la Federación de Fútbol de Chile Ministerio de Deporte y Ministerio de Salud este concepto de rigurosa burbuja sanitaria consta de varios requisitos en primer lugar cuando ellos ingresen deben cumplir todos los requisitos que debe cumplir cualquier extranjero ingresar al país no obstante a su llegada que será el viernes 25 se les realizará un PCR y a la espera de su resultado ellos estarán en un hotel en modo burbuja en este caso ellos no pueden recibir ningún tipo de visita ni tampoco salir del hotel durante el fin de semana se realizará PCR a los familiares y a las personas que estarán en los domicilios donde ellos posteriormente el día lunes luego de haberse realizado un segundo PCR con un resultado negativo irán a realizar su cuarentena en ese sentido ellos no podrán salir de su domicilio no podrán recibir visitas y los familiares que estarán con ellos cumpliendo la cuarentena tampoco podrán salir deberán mantener el modo de burbuja en este intertanto la Seremia de Salud nuestros fiscalizadores estarán permanentemente fiscalizando que se cumpla esta medida donde ellos podrán solamente salir para entrenar por lo tanto deben ir al lugar de entrenamiento y a su domicilio no pueden ir a ningún otro lugar bien ahí parten de las declaraciones en este reporte COVID hartas informaciones que se dieron a conocer rápidamente hacer un resumen 3.448 nuevos casos 51 fallecidos se da un reporte respecto a esta persona que se confirmó que tenía la variante Delta mujer chilena que venía de Estados Unidos venía con un PCR negativo se le hace otro PCR al ingresar al aeropuerto vuelve a salir negativo y se tomó otro test el día 7 y ese es el que da positivo y ahí se inicia la evaluación genómica donde se identificó esta variante Delta estuvo en un hotel de tránsito en Santiago luego se fue en su vehículo particular hacia la ciudad de Talca y tenía una dosis de la vacuna se está testeando todos los pasajeros de ese avión de todas maneras de todos los contactos los contactos de los contactos decía ahí la autoridad sanitaria y hasta ahora ninguno ha dado positivo aunque la investigación sigue en curso eso es lo que tiene que ver con esta paciente que se le identificó la variante Delta y es lo que tiene que ver con los anuncios en el plan paso a paso 24 comunas salen de cuarentena en la región metropolitana ojo a partir del día martes la comuna de Santiago eso sí sigue en cuarentena y se anunció un cordón sanitario recordemos que hay fin de semana largo desde mañana hasta el lunes así que va a haber ahí restricciones a la salida de la región metropolitana y también el cierre de fronteras se extendió hasta el 14 de julio pero no va